Hola suscriptores, hoy les traigo el capítulo 67 de Dragon Ball Super. A partir de ahora voy a subir todos los capítulos lo antes posible para que los vean. El link del capítulo va a estar en mi página de Facebook por temas de copyright. Bueno, espero que lo disfruten, recuerden darle like, comentar, ver mis otros vídeos y suscribirse al canal. Además compartan la publicación y denle me gusta en Facebook, así la página irá creciendo. Bueno sin más que decir, me despido, adiós.